Soy Liliana Ibáñez, nadadora olímpica celayense, y estoy muy contenta de formar parte, junto con mi gran amiga Marga Rico, del primer Congreso Iberoamericano Online de Cultura Física, Recreación y Deporte, en donde les compartiremos nuestra conferencia motivacional de Un Café con Lili y Marga, titulada No Existe el Fracaso, viernes 11 de septiembre, a la 1.30 de la tarde, inmediatamente después de la ceremonia de apertura. No se lo pierdan y orgullosamente celayense.